Tus olores en el cuerpo me los quedo, me los trago como la tierra a los muertos, me los trago. Este es un fragmento de un poema, Tus Olores, de Brenda Isabel Yañez, que nos remite al olfato, al olor de alguien que nos atrae y nos seduce. El olfato guarda la memoria de encuentros placenteros, de sabores deliciosos, recuerda las emociones, atesora la experiencia. Dicen que solo tenemos 5 millones de células olfativas y que podemos identificar solo 10.000 olores diferentes. Otras especies animales triplican esa cantidad. Pero no importa, con esos mensajeros, nuestro cerebro recibe grandes estímulos. Los estudiosos del tema en diferentes partes del mundo dicen que la famosa química que compartimos con algunas personas entra precisamente por el olfato y que al igual que nuestras huellas dactilares, tenemos un sello olor muy personal. Claro, los olores humanos naturales desde hace varias décadas están muy devaluados. Se les acusa de ser poco gratos. A veces, quien huele muy natural, pues naturalmente le discriminamos. Cuenta una anécdota que Napoleón le pidió a Josefina, su amante, que no se bañara en las siguientes dos semanas que faltaban para verse porque quería disfrutar de sus olores naturales al llegar. Y es que la atracción sexual de una persona, sin darnos cuenta, entra por nuestro olfato. La industria del perfume ha creado olores para todos los gustos, maderas, dulces, cítricos, florales y, más recientemente, algunos que garantizan tener feromonas, moléculas esenciales que pueden seducir a una posible pareja. Cuando aparecieron, eran carísimos y aseguraban que la mujer que los usara tendría a sus pies muchos esclavos locos de amor por ella. Lo mejor es no abusar de ninguna esencia para poder transmitir de la mejor forma nuestro código olfativo. Ese que nos caracteriza, el que habita en el pene, en el pubis, en el cabello, en la vulva, en las axilas. Y no olvidemos las atmósferas que podemos crear con los aromas o las sensaciones que podemos despertar dando un masaje con aceites que estimulen las sensaciones placenteras y seductoras que guarda nuestro cuerpo. Rompe la rutina de tus relaciones sexuales y juega un poco. Mira, desnuden su cuerpo. Una persona queda acostada y la otra repasa cada parte de su cuerpo con su nariz. Cómo huele por aquí, cómo huele por allá, qué sensaciones me despierta. Y luego cambian de papel. La persona acostada ahora huele a la otra que se va a dejar explorar. ¿Qué olores perciben? ¿Cuáles les seducen? Tenemos que reeducar nuestros cinco sentidos. Volver a sentirlos. Volver a registrar sus sensaciones con sentirlos. Terminemos con las palabras de Brenda Isabel Yañez. Y les cito textual. Y tus olores me los quedo. Me los gasto por las noches que no te deseo. Hasta la próxima.